¡Pero bailas tú! Y es que había un comentario en donde decía que Cristian Nodal al fin convivía con gente de su edad y diciendo que pues ahora a Cristian Nodal se le ven unos ojos de que parece que pues Cristian Nodal está rejuvenecido totalmente, que se le ve la alegría ahí. Y ya vimos ahí con un poquito de cómo es que Cristian Nodal se lleva con su cuñado. Vemos ahí que pues Leonardo Aguilar ganó otro hermano más porque se ve que se llevan muy bien hasta Cristian Nodal. Se ve que agarró su celular de su cuñado y se puso a grabar algunas stories. Así que veamos cómo la estaban pasando ahí conviviendo los tres, el hermano de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. ¿Qué les pareció ver esa gran amistad que se está haciendo? Aparte que pues son familia y que pues vemos a Cristian Nodal muy feliz conviviendo con su cuñado Leonardo Aguilar. Se ve que se llevan muy pero muy bien. Así que qué lindos y qué bonitos verlos de esa manera y la manera en la que Ángel y Cristian Nodal pues se aman. Es sin duda algo que muchos pues están viendo que Cristian Nodal se ve muy diferente, se ve mucho más feliz, se ve mucho más joven. Así que qué opinan ustedes acerca de esas historias tan lindas que estuvieron compartiendo la familia Nodal Aguilar en esos momentos.